Turbio Fondeadero Náufragos del mundo que han perdido el corazón Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar Barcos carboneros que jamás han de zarpar Torbos cementerios de las naves que al morir Sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo yo sigo esperando Niebla del riachuelo de este amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más hubo Nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós Sueña marinero con tu viejo bergantín Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín Llueve lentamente mientras tanto mi canción Llueve lentamente sobre tu desolación Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar Hordas de lanchones sin amarras que soltar Triste caravanas sin destino ni ilusión Como un barco preso en la botella del timón Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo yo sigo esperando Niebla del riachuelo de este amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más hubo Nombró mi nombre junto a mí Esa firma voz que dijo adiós 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 Adiós